de Colin Arthur, que ha sido el autor de la maravillosa escultura que vamos a descubrir enseguida. Y esa ilusión que nos ha llegado a cumplir hoy, la hemos hecho además dentro del marco de un festival que va por su cuarta edición nocturna. Agradecemos muchísimo la presencia de Luis Rosales, que tomará la palabra de la comunicación. Y no se me puede olvidar la presencia de quien ha sido llamado el capitán de los seguidores de Juan Nasi, que es Luis Alberto de Cuenca, personalidad extraordinaria de la cultura española, amigo de esta casa, y que nos honra y agradecemos de todo corazón también su inestimable presencia. Y bueno, ya sin más, y antes de proceder a la inauguración de la escultura, que se hará después de la intervención de Luis Rosales, quiero que tenga las palabras por favor el director del festival nocturna, Luis Rosales. Gracias. 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 Sergio, Igor. Gracias por favor la presencia de Viran, de Sergio y de Bruno, porque van a descubrir la escultura y a continuación tomarán la palabra en primer lugar Adrián, de Cuenca, de howling. Así que cuando quieran, por favor, pasan a mi lado y mirad simplemente, desde aquí atrás, por favor, los sentéis hacia adelante y descubriréis por las dudas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. En junio de 2009 presentábamos Paul y yo, frente a la figura del hombre lobo, ahí justo adelante, un libro que se llamaba Spanish Horror. Y al terminar, él manifestó que le haría mucha ilusión tener una figura de seda dentro del museo. Y esto lo dijo precisamente en una sala muy especial, ya que él ha sido todos los monstruos que tenemos aquí en esta sala. Ha sido Drácula, en el gran amor del don de Drácula, ha sido la momia, en la viranza de la momia, ha sido Mr. Hyde, en el Dr. Jekyll y el hombre lobo, ha sido Frankenstein, en el olvido del diablo, y ha sido más de diez veces, más de diez veces, hombre lobo. Y bueno, pues lo hizo en un lugar muy especial. Como muy especial era enmarcar este acto dentro del Nocturna Film Festival, precisamente al ser el Festival de Madrid y al ser Paul, tener siempre un sentimiento muy madrileño, sentirse muy de Madrid. Sin duda le hubiera gustado, precisamente, que se enmarcara dentro de este magnífico festival que dirigió los Rosales y que patrocinara la cruzada del Entertainment, también tenemos tanto que atraerse. Y nos parecía muy importante que dentro de este acto hubiera diferentes artistas, diferentes técnicos que trabajasteis en su día con Paul Nashi. Y por eso me parece que es de resañar y agradecer, y perdonadme si me falta alguno, pues la presencia de Rosa Valenti, de Jack Taylor, de José Lifante, de Lon Fleming, de Saturnino García, de Antonio Bayans, de Loreta Tobán, de Sandra Alberti, de Almudena León, de Ángel Mora y de Sobe Berra de Cuba. Y luego ella, que también la dirigió en la película. Es de agradecer y desde luego, bueno, pues en ese aspecto le hubiera gustado sentirse como estamos ahora arrojando el acto. Yo no me voy a brosar mucho, yo no me voy a brosar la figura de Paul Nashi, porque mi querido es Alberto de Cuenca, mi querido de Alfonso Arpiti, sin duda le hubo un efecto con gran sabor. Lo que sí es que puedo explicar un poco el proceso de la figura. Las ropas que llevaba la figura son las que he portado, las que llevó Paul Nashi en un espectáculo, que era la Danza de la Muerte, que tuve el honor de dirigirle en 2004, y que después portaba el animatronic de Wax, al que prestó él la voz. Por lo tanto son ropas que él ha llevado y que en base a esto ha hecho un magnífico dibujo. Alfonso Arpiti, me ha admirado Alfonso Arpiti, que lo tenéis ahí en las sillas. Y este dibujo es el dibujo del Faile en el que se ha basado la composición de la figura. Después ha sido realizada por uno de los hombres de efectos especiales y escultores más importantes que tenemos en España y que tenemos en la cinematografía. Digamos que era la suerte que aquel en quien esculpió las figuras y los monstruos de la historia interminable o los monos de 2001, de Stanley Kubrick, haya sido quien haya hecho esta magnífica escultura. Que es Colin Arthur, a quien yo os pido un inmenso y un inmenso placer. Está segura, he estado viendo el proceso durante todo el tiempo y desde que era un trozo de barro yo siempre he visto la cara de Polnasi y estaba además en ese aspecto muy claro desde el principio. Vinculación de Polnasi con el Museo de Estrella de Madrid. No solo en esa presentación del libro del 2009, sino que también asistió durante unos viernes un programa que se llama Luna de Lobos en televisión española y él llegó a presentar algunos de los capítulos en su momento. Y más importante aún, en 1988, justo aquí en esta misma sala, se realizó una película que se llamaba Horror en el Museo de Estrella. Esta película está inédita y por eso le pedí, le metí un embolado a Alfonso, que luego yo contara, de que nos dibujase lo que sería el malo, según decía el guión, de Horror en el Museo de Estrella, que es lo que tenéis en el otro lado del dibujo, y que era el perduco de la Santa Inquisición, Leonardo F. de Svaldo. La película no existe, pero el guión sí, y hoy puedo anunciar que a través de Sialtik Malion se va a editar este guión inédito del Polnasi, también el recuerdo de su figura, y este guión dentro de un volumen que se va a llamar Terror en el Museo de Estrella. Y esto va a ser también próximamente. Pues bien, estas son un poco todas las, digamos, todas las ideas que han nutrido este homenaje. Me sigue pareciendo la figura más importante del fantaterror que tenemos en España. Los años que yo viví de amistad con él fueron muy intensos, y de verdad puedo deciros que amaba como a nadie el género. Y por último deciros que como yo, yo sí que soy creyente, y creo que en algún momento, en algún lugar nos está viendo. Entonces desde aquí le digo que misión cumplida a mí mismo, y que aquí están. Gracias. Bueno, en este turno de homenajes a figura de Polnasi, pido la presencia del genial, del admiradísimo y del querido Alfonso Azpiri, autor de estos dibujos que hemos comentado ahora. Gracias a todos. Bueno, gracias a mi profesión, he tenido la suerte de conocer a los, digamos, los tres representantes del Tine Fantástico y Terror, que siempre es Christopher Lee, por supuesto, Polnasi, que era un pavo, porque yo me consideraba un amigo suyo. Recuerdo a Polnasi, no solo como actor, sino como amigo, como Jacinto Molina, ¿no? En un festival donde coincidíamos casi todos los años, mientras la gente se iba a hacer un spa, Polnasi y yo íbamos buscando el gimnasio para marchar Castro, y el que se marchacaba era él, porque yo a Poln le he visto levantar 130 kilos de pectorales, y me recuerdo que a eso le dice a Sergio, y con este padre levanta 130 kilos de pectorales, ¿no? En fin, creo que Polnasi es una figura muy representante para todos, ha hecho mucho y ha sido muy honrado por su trabajo, y me siento orgulloso de ser tanto que amigo suyo como de toda su familia. Gracias. Muchas gracias. Y ahora por favor, pedimos la presencia de don Luis Alberto de Cueca y Prado, que nos va a hablar de una estrechísima relación con Polnasi, y no tengo que hacer una presentación de don Luis Alberto porque sobra la metodología. Estamos también muy honrados y lo agradecemos mucho siempre. Muchísimas gracias, querido Gonzalo, querido Aurora. Allá a la derecha. La verdad es que es un placer siempre venir aquí al Museo de Cera y Más, para cumplir un largo sueño como es que exista una estatua, una escultura dancera de Polnasi para siempre en este museo. Es un largo sueño que no pensábamos que se iba a hacer realidad y que por fin, en una serie de sinergias importantes, Víctor Matellano las ha explicado, este festival nocturno que por fin también cumple otro sueño de Pol, que hay en Marión, que es un festival fantástico. Ese libro que ha anunciado también Víctor, que aparecerá en Sial y Marión, los dibujos maravillosos que me han tirado al Corpo de Piri, todo se ha conjugado para que esto sea una fiesta. Nada que ver que está en la sala abarrotada de amigos de Polnasi. Yo recuerdo que la primera vez que utilicé el nombre de Polnasi en algo fue en el texto que dio origen a la gira de verano del año 81-82 de la Orquesta Mondragón, con quien yo estaba entonces muy ligado, que dice las letras de los primeros discos, y recuerdo que titulé a la gira en honor de Polnasi el héroe de las mil caras. Un poco lo fue Lon Chaney Jr. y también lo fue él, siempre. De modo que desde entonces tengo una relación de afecto, de admiración y de entrega hacia Polnasi. Luego tuve la suerte de conocerlo personalmente en los primeros 90, y la verdad desde entonces se quedó a vivir en Myanmar y ha sido siempre uno de mis mejores amigos. Voy a leeros un texto muy breve que escribí con ocasión de la muerte de Pol, porque se agolpan tantos sentimientos en mi mente que lo mejor es que lea unas cuantas frases que enhebran la admiración, el cariño y todo lo que sentí en el momento en que se nos fue al otro lado del espejo por noche. Acaba de cruzar el espejo rumbo al infinito uno de nuestros actores más universales. Alguien que pertenece a la categoría de los grandes mitos del cine de terror, junto a Bela Lugosi, Lon Chaney Jr., Boris Karloff o el felizmente vivo, entonces, cuando escribí la necrológica hoy no, Christopher Lee. Me refiero al gran Jacinto Molina Álvarez, más conocido como Paul Nashie, aunque sus íntimos estábamos autorizados a elegir entre ese nom de guerre y el no menos ilustre de Valdemar Daninsky, su alter ego más célebre en la pantalla, el licántropo por la antonomasia del séptimo arc. Un licántropo que se llama así porque no le dejaron ponerle José Huidobro, como todo el mundo sabe, porque parecía que no podía ser un licántropo un señor de nombre español y de apellido español. Acaba de morir, acababa de morir entonces, diciembre de 2009, por Nashie, ahora ya sin retórica un hombre bueno, a quien yo quise, quiero y querré siempre, con esa persistencia obsesiva con que nos empleamos en nuestros afectos, los nacidos bajo el signo del Capricornio. Permítanme este detalle astrológico. He seguido con tenacidad no exenta de pasión su carrera cinematográfica desde hace casi 40 años, 40 años desde 2009, cuando podía encontrarse en los kioscos de toda España la mítica revista Terror Fantastic, en donde tanto aparecía su imagen dando cuerpo a los monstruos más exquisitos, enmascarada de disfraces, abrumada de maquillajes truculentos. Luego, allá por los años 90 del siglo pasado, como he dicho hace un momento, tuve ocasión de hacerme amigo de la persona que habitaba dentro del ídolo y pude comprobar que más allá de sus mil mutaciones cosméticas, aleteaba en Paul el alma de un hombre entrañable, generoso, leal, devoto de la ética amistosa y de la ética familiar, auténtico espejo de caballeros, formado en las enseñanzas lulianas más estrictas. Cuando hablo de enseñanzas lulianas estoy pensando en el libro del orden de caballería de Raimundo Lujo. Paul Nash era un magnífico conversador y había vivido una existencia tan divertida y tan intensa que cada historia que me contaba en envas y a la hora de la merienda o en Balmoral a la del aperitivo se convertía por obra y gracia de su verbo en una irrepetible aventura que hacía mis delicias. Daba igual el tema borrado, que podía ser la alterofilia, especialidad deportiva en la que destacó, la historia de las letras fantásticas, el fantaterror cinematográfico, las prácticas eróticas de la discotrasia alemana, la literatura popular o los cómics.